A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le de y que le de, y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nena, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la TV Ella me pide que le de y que le de, y yo le hago de todo, de todo Debes a la tu, me fascina, que rico tenerte encima